Hola chicos, ¿qué tal? Tenemos este pollito que cuando hemos llegado al gallinero lo hemos encontrado muy apático, apenas se movía y yo creo que ha cogido un poquito de frío así que le hemos echado unas bolitas de pimienta para que se las tomen y le he echado también esto que ya enseñamos en un vídeo que tengo que es de finca Casarejo que es para desparasitar internamente y ahora le voy a dar un poquito de pan con agua para que coja fuerza y la verdad que está mucho más espabilado porque ahora me ha costado cogerle le habíamos puesto un poquito al sol también y ahora está más espabilado así que nada, esperemos que se vaya recuperando esta tarde volvemos a grabarle a ver qué tal evoluciona pues como veis, ya va comiendo el solito se ha espabilado bastante rápido le vamos a poner, en vez de meterle al gallinero que está dando la sombra le vamos a dejar en un sitio con solecito y luego ya está tarde y ya le reguardamos ya hemos vuelto y sorprendentemente el pollo está estupendo ¡ay! el pavo que me ha picado el móvil quita, mírale, no se quita del medio ahí le veis, está muy bien, muy bien parece que se ha recuperado yo creo que era eso, que había cogido frío o sea, había quedado un poco helado porque ahora ya las temperaturas por la noche pues ya son más bajitas, claro y entre el gallinero no es que haga frío pero no da demasiado el sol y entonces se había quedado congelate pues vale, ahí lo tenemos míralos, no me dejan en paz con ellos me despido si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta y suscribíos al canal para tener más noticias sobre animales gracias chicos, hasta luego